Hay en La Habana y en cualquier lugar Quien se lleva por las apariencias Quien esconde toda la inocencia Quien no aprende a respetar Más de lo que alguien te pueda decir Solo juzgarlo con tu experiencia Que mirar la vida así te enseña Que las luces al brillar Están buscando el ojo Que quiera alucinar Hagámonos los tontos Para irnos a jugar La Habana es una ciudad hembra Que no tiene freno ni tampoco riendas Donde si te duermes te pasan la cuenta Ya no existe el tiempo y nada es mentira ni es verdad La Habana es una ciudad hembra Que no tiene freno ni tampoco riendas Donde si te duermes te pasan la cuenta Ya no existe el tiempo y nada es mentira ni es verdad Soy el certero de una realidad Que no quiere que nadie comprenda Que no deja nunca de dar vueltas Que no se puede tarar Más Siempre encuentras cuando buscas más Si le das un chance a la conciencia Si total lo entienda quien lo entienda Si tú sabes que al final Están buscando el ojo Que quiera alucinar Hagámonos los tontos Para irnos a jugar La Habana es una ciudad hembra Que no tiene freno ni tampoco riendas Donde si te duermes te pasan la cuenta Ya no existe el tiempo y nada es mentira ni es verdad La Habana es una ciudad hembra Que no tiene freno ni tampoco riendas Donde si te duermes te pasan la cuenta Ya no existe el tiempo y nada es mentira, ni es verdad La Habana es una ciudad La Habana es una ciudad Hembra Que no tiene freno Ni tampoco rienda Donde si te duermes Te pasan la cuenta Ya no existe el tiempo y nada es mentira, ni es verdad La Habana es una ciudad Hembra Que no tiene freno Ni tampoco rienda Donde si te duermes Te pasan la cuenta Ya no existe el tiempo y nada es mentira, ni es verdad La Habana es una ciudad Thank you so much. This next song is entitled De Camino. Si escuchas trinar mi corazón No esperes preguntarle con emoción Cómo era mi vida sin amor Porque llega ahora la ilusión Y vola al cielo abierto Yo he visto la luna descansar Sobre tu figura tocarte la piel La he visto seguirte caminar Pedir que le vences y al final Beber de tu hermosura Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero De camino a la alegría Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero De camino a la alegría Quiero que dibujes en el sol Mi sombra infinita de angustia y rencor Y entonces dibujes una flor Y pintale los ojos sin dolor Porque hoy me haces feliz Yo me enamoré de ella Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero De camino a la alegría Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero De camino a la alegría Yo me enamoré de ella Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero De camino a la alegría Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero De camino a la alegría Por eso me voy con ella De camino a la alegría Por eso me voy con ella De camino a la alegría Por eso me voy con ella De camino a la alegría Con esa negra linda yo me voy De camino a la alegría Mañana por la mañana cuando salga el sol De camino a la alegría Por eso me voy con ella De camino a la alegría Por eso me voy con ella, con ella, con ella. Con ella. Camino a la alegría, Camino a la alegría, Camino a la alegría. Te camino a la alegría Con esa negro, linda, yo me voy Te camino a la alegría Mañana por la mañana, cuando salga el sol Te camino a la alegría Por eso me voy con ella Te camino a la alegría Por eso me voy con ella Te camino a la alegría ¡Gracias! Thank you so much. We're going to do a song now entitled Chequere. Chequere is a Q1. It's an Afro-Q1 instrument. We have one right here today. Right here. We should all get one. You should all buy one. It also makes a beautiful piece of furniture. I don't know. Here we go. Chequere. La gente pide maracas. Yo prefiero Chequere. Que con su ritmo arrebata. De la rumba al candomblé. ¿Por qué le dan al cencerro? Si yo quiero Chequere. Que alegra por la mañana. Cuando suena el Chequere. ¿Qué dice? Chequere. Chequere. Que no pare el Chequere. 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 Suena rico el Chequere. 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 Que no pare el Chequere. 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 Suena rico el Chequere. Después de una mata. De la güira. Chequere. Paría más que la ñata. La mujer de Rikome. Estaba al final del pueblo. El frondoso Chequere. Parece que a la semilla. Le salieron unos pies. Chequere. Chequere. Que no pare el Chequere. Chequere. Y Chequere. Suena rico el Chequere. ¿Qué dice? Chequere. Chequere. Que no pare el Chequere. 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 Suena rico el Chequere. Si el hombre lleva sombrero. Cuando toca el Chequere. Le da respeto al Santero. A los dioses con Jire. Así se le quita el miedo. Al hermano que no ve. Perfecto. Reflejjanse el año entero. Medicina Chequere. Ah. Chequere. Chequere. Que no pare el Chequere. 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 Suena rico el Chequere. ¿Qué dice? Chequere. Chequere. Que no pare el Chequere. 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 Suena rico el Chequere. Chequere. ¡Suscríbete al canal! 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 pero... Behind me, Robertico Vizcaíno en Percussion, everybody. Alain Berge en Drums. Jose Rodriguez en Bass. Javier García, backing vocals, minor percussion. We're gonna do a song on title, Sarah. Any Sarahs in the house tonight? I mean, today? It's no night yet. No Sarahs in the house today? Just one, right? I wonder who that would be. Anyway. Here he goes. Basta con mirar tus ojos Y sentir tu compañía Para que a mí se me olviden Los misterios de la vida Basta con ganarme un beso Del baúl de tus deseos Para que la noche traiga Lo más grande en un te quiero Porque en ti Encuentro todo lo que soñé En nada me equivoqué Sara, tú no me agradezcas nada Que todo, todo te lo debo Sara, tu sonrisa y tu mirada Son mi alegría Son mi alegría y mi consuelo Sara, que sería de mi vida De haberme yo perdido El placer de estar contigo En este amor Que nos unió No imagino de otra forma Ni un minuto de mis días Sin saber que yo te tengo Que me das tu simpatía No me importa que termine El valor de economía No conozco más riqueza Que saber que tú eres mía Porque en ti Encuentro todo lo que soñé En nada me equivoqué Sara, tú no me agradezcas nada Que todo, todo te lo debo Sara, tu sonrisa y tu mirada Son mi alegría y mi consuelo Sara, que sería de mi vida De haberme yo perdido El placer de estar contigo En este amor Amor Que de verdad se deja ir Sin escondernos nada Felicidad Tiene tu olor Tu cara enamorada Mejor tal vez No pudo ser Sara, tú no me agradezcas nada Que todo, todo te lo debo Sara, tu sonrisa y tu mirada Son mi alegría y mi consuelo Sara, que sería de mi vida De haberme yo perdido El placer de estar contigo En este amor Amor Que nos unió El placer de estar contigo 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 Rasán Brusel Gracias por ver el video